Esta mañana el teniente alcalde Andrés García Mata explicaba la aprobación en la Junta de Gobierno de la delimitación del área de rehabilitación integral de los barrios de Opolvorín, Carballeira y Camelias. Este área busca ampliar a los barrios de la ciudad el trabajo de rehabilitación desarrollado en otras zonas como el casco histórico Seisalvo. Trascender estas zonas históricas y ir a zonas de barrios, en concreto a que aprobamos hoy, área de delimitación, Polvorín, Camelias y Carballeira. Decir que no tenemos muy avanzado también otra área de la ciudad, de otro barrio, y en este camino seguiremos avanzando. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que aprobamos esta delimitación no Consello Durense, ahora solicitamos a Junta de Galiza a declaración de esta área de rehabilitación integral para este ámbito que acabamos de decir y también solicitamos acollernos a las ayudas previstas para estas áreas. El proyecto de la ARI, cuya redacción supuso varios meses de trabajo, será remitido a la Junta de Galicia para su aprobación definitiva y posterior dotación financiera. El proyecto de esta área prevé una inversión de 24 millones de euros en la zona. La Junta de Galiza se reúne con el Ministerio de Gobierno Central y una vez que se aproban estas áreas de rehabilitación integral, se asinan recursos económicos. Digo porque esto sí que es muy importante. Estamos a falar con respecto a proposta de financiamiento para este ARI, son en total 24 millones de euros, dos que 22 aproximadamente son públicos y o resto es privado. O resto teñen que aportarlo a las personas que son propietarias de las viviendas que se van a rehabilitar. Durante la redacción de este proyecto se realizaron encuestas entre los sobrensanos que residen en esta zona. En su gran mayoría son propietarios y están dispuestos a rehabilitar sus viviendas. Tenemos una población bastante emellecida, una población mayoritariamente femenina, mayor de 65 años, con una renda económica baixa y que 87% de las viviendas son en propiedades. Y eso también facilita de cara a este tipo de intervención. Y además, más de 60% de asientes que son propietarios de estas viviendas declaran que están dispostas a rehabilitar a su vivienda. El Gobierno local trabaja también en otros dos ARI en la zona de Aimácula, Dallos Rosáis.